Con la llegada de los fríos al país, las enfermedades respiratorias han incrementado, donde los niños y personas de la tercera edad son los principales afectados, dijo el doctor Alejandro Lagos. Prácticamente es producto del clima, del cambio climático que ocurre en esta temporada de diciembre, en el cual afuera está muy frío y la gente está muy caliente dentro de sus casas. Entonces ese cambio brusco del calor al frío hace que los pulmones se resientan y comience a alterarse el árbol respiratorio, produciéndose un poco de inflamación y en consecuencia la producción de moco, la producción de estornudo y en algunos casos tos. Hay algunos familiares, verdad, que toman muy en serio estas enfermedades y creo que es una buena recomendación, las enfermedades con sintomatología respiratoria y es que inician con el uso de medicamentos caseros, populares que le llaman. Por ejemplo, si la persona tiene un poco de febrícula, está un poco irritado, tiene un poco de temperatura, pues lo más indicado son aquellos antitérmicos como el acetaminofén, que es de un uso casero y es muy inocuo. Es decir, no puede producir una reacción alérgica, casi nunca produce, verdad. El otro medicamento que está usando algunas personas son los antihistamínicos, los antihistamínicos pues para evitar la secreción de moco, para que se le tapen las narinas, verdad, y en aquellos casos pues que algunas personas se brotan en el cuerpo con una picazoncita. Y por último pues la ingesta de líquido. Lagos destacó la importancia de asistir al médico si al tercer día no mejoran con dicha enfermedad. Es decir, una simple gripe producto de la época del clima, verdad, de este tiempo que produce frío, helado, pues se puede convertir en una neumonía, una neumonía que lo va a hacer llegar hasta el hospital. Y esa es la recomendación importante, que si usted ya siente que no pudo con los medicamentos caseros, no espere, verdad, que por sí que vamos a ver, esperemos, no, tres días lo más que usted puede estar dándole estos medicamentos sintomáticos, como se llaman, y si no, llévelo a la unidad de salud más cercana y de su conveniencia, o al médico de su conveniencia, y de seguro que ahí va a encontrar respuesta. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias por ver el video.